Elizabeth Guzmán llevaba una vida normal como cualquier ser humano. Cuando fue diagnosticada con cáncer de mama, esto cambió radicalmente su vida. Aquí necesitamos comida, la cama mía no sirve, tiene los esprimias afuera, yo no puedo trabajar y mi hijo tampoco, que es el único que me ayuda a mí. La quimio que debe darse son 12 a 3 mil pesos cada una, y su única ayuda era su hijo y necesita de terapias. Malas radios que me van a dar y me van a poner un tratamiento por 5 años, también una pastilla y no podemos trabajar ahora, somos personas de bajos recursos. Muchas son las necesidades que se agregan a esta humilde familia del Distrito Municipal de Las Lagunas en Espaillat. Para ayudar a esta joven mujer en su lucha contra el cáncer, puede hacerlo contactándola al teléfono 829-469-0726. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.